A partir del 1 de marzo en la Corte Superior de Justicia de Ancash entrará en funcionamiento las dos salas especializadas en delitos de corrupción, así lo anunció el presidente encargado Maguiña Castro. Sí, bueno, definitivamente la ciudadanía boracina debe estar también contenta de que los órganos del gobierno del Poder Judicial han dispuesto de que se cree un juzgado de investigación preparatoria y un juzgado unipersonal. A partir del 1 de marzo definitivamente está funcionando, ya se han designado a los jueces y ya están en etapa de capacitación, inclusive se les han suspendido sus vacaciones para que hagan un periodo de capacitación. ¿Con toda la logística correspondiente del caso, doctor? ¿Qué dice? ¿Logística con la logística para un buen funcionamiento de estos juzgados? Claro, se va a implementar definitivamente, se le va a dar, inclusive ha ido un personal jurisdiccional, va a ir un personal jurisdiccional a la capacitación correspondiente. El anuncio fue hecho durante las celebraciones del 155 aniversario de funcionamiento de la Corte Superior de Justicia de Ancash. Es un año más de servicio a la comunidad Ancashina, a la ciudad de Guaracina y queremos renovar nuestro compromiso de servicio a la justicia. Eso es lo que, como mensaje a la ciudadanía Guaracina Ancashina.